Hay un gran azul, el diálogo se da vocabulario Hay un abrazón, la voz, la voz, la voz, la voz Y yo, ¿quién en mi corazón? Y mi pecador, con un beso en la voz Hay un gente que todavía no ha dormido nada, no vamos a explicar El diablo está enocuado, hay una razón Pues Cristo vive en mi corazón, mis pecados son perdonados El truco en esta canción, el resto puede sonar bajito Pero el truco en esta canción es cuando decimos Cristo vive en mi corazón, si tenemos que decirlo fuerte, como dice Cristo vive en mi corazón, mis pecados son perdonados El diablo se ha enocuado, hay una razón El diablo se ha enocuado, hay una razón El diablo se ha enocuado, hay una razón Si Cristo vive en mi corazón, mis pecados son perdonados El diablo se ha enocuado, hay una razón Yo amo a María, hay una razón Yo amo a María, hay una razón Y yo en mi corazón, mis pecados son perdonados Ahí va a María, hay una razón Con el sueño, con el sueño, hay una razón Con el sueño, hay una razón, listo, sin el corazón Y sin pecado, no me lo he dado Hay una razón, no va a ganar, no va a ganar A su vida, no va a ganar, no es mi vida, no va a ganar Con el sueño, hay una razón, listo, sin el corazón A su vida, no va a ganar, no es mi vida, no es mi vida, no es mi vida Con el sueño, hay una razón Con el sueño, hay una razón Con el sueño, hay una razón Con el sueño, hay una razón, listo, sin el corazón Y sin pecado, no me lo he dado Con el sueño, hay una razón, listo, sin el corazón Con el sueño, hay una razón, listo, sin el corazón Con el sueño, no me lo he dado Con el sueño, hay una razón Con el sueño, hay una razón Con el sueño,аров, no me lo he dado ¡Suscríbete! 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 Gracias.